Hola, soy Eduardo Rodríguez y en esta ocasión, en este vídeo voy a responder a la pregunta de qué es Reiki. El Reiki es algo que me han preguntado bastantes personas y bien, pues aquí les va. El Reiki es una terapia de imposición de manos, una técnica de transferencia, de energía curativa. Esta palabra significa en japonés rei, que es universal o sin límites y Ki, que es energía vital. Es decir, energía vital sin límites o energía vital universal. No se requiere ninguna condición especial para su uso. Se activa mediante una sintonización llamada a sí mismo iniciación, realizada por algún maestro que esté capacitado, en la que el alumno es habilitado para canalizar esa energía que se le transmite. El practicante es un conductor de esa energía. No usa su propia energía vital, por lo que nunca se verá privado de esta durante la práctica del Reiki. Este método tiene la posibilidad del autotratamiento. El sistema de sanación originario es común en todas las culturas del mundo. Era transmitido oralmente y por esta razón se había perdido con el paso de los siglos. Este método de curación fue recuperado para la medicina oriental japonesa por el doctor Mikao Hushui a principios del siglo XX, hace ya un rato. El doctor Hushui, después de largas meditaciones y del estudio de antiguos textos tibetanos, comenzó a practicarlo y enseñarlos en barrios pobres de Kioto. A principios del siglo, viajó por todo Japón, dedicándose a la enseñanza del Reiki. Ve a terminar enseguida con la historia. Pero quiero situarte, cuando murió este hombre a mediados del siglo pasado dejó la escuela y seguidores de su labor, que ahora extienden el Reiki por todo el mundo. Ahora bien, vamos a lo que seguramente te interesa. ¿Cómo funciona el Reiki? Primero, hay que aclarar que el cuerpo por sí solo tiene los mecanismos para el autosanamiento, bien, para autosanarse. El problema viene cuando este proceso en algunos momentos de la vida está en malas condiciones, por diversas causas, y no tiene la capacidad de funcionar esta energía o está disminuyendo notablemente esta energía. La terapia, aunque implica que el mecanismo que posee todo el cuerpo funcione correctamente, o al menos al máximo de la capacidad que este cuerpo posea en este momento de su existencia, en el aquí y el ahora. Bien, ¿de qué manera debe funcionar? Pues simplemente haciendo que este, que nuestro cuerpo esté en armonía y en equilibrio. Estos dos parámetros son esenciales para que el cuerpo empiece a trabajar en su propia curación. A este proceso hay que añadirle la propia energía que aporta el Reiki. Como te dije, no se usa la energía de nuestro cuerpo, se usa una energía universal, por ello se dice que es sin límites, cuya frecuencia de vibración es muy alta y que permanece trabajando en el cuerpo del paciente por un periodo aproximado de unas 24 y 48 horas. después de realizarse la sesión de Reiki, un día o dos más, después de hacerse la sesión. Entonces, ¿qué podemos esperar del Reiki? ¿Qué se espera del Reiki? ¿A qué va dirigido el Reiki? Bien, pues con la práctica del Reiki se puede ir incrementando el nivel de la conciencia, variar o aumentar la percepción de la realidad que nos rodea en definitiva. Aumenta nuestro crecimiento personal de forma tal que, de una forma natural, ¿vale? Que solo nos percataremos del cambio cuando hayamos analizado o no lo digan las personas que habitualmente nos rodean en nuestra vida cotidiana. Es muy natural, por ello quizás te lo dirán otras personas antes de que tú mismo o tú misma te des cuenta. Esto bastaría para indicarnos que el cambio es muy sutil, suave y natural, como la propia evolución, como las plantas. Otras personas, en cambio, lo utilizan como una especie de medicina, ¿vale? No lo utilizan cuando no les hace falta y lo retoman cuando tienen alguna dolencia. Se use como se use esta técnica, va a seguir siendo fiel al servicio del iniciado en el Reiki para el resto de su vida. El Reiki puede ser un camino para encontrarse uno mismo. Muchas personas se han encontrado a sí mismas gracias al Reiki. Dase cuenta de las energías que ellos pueden transmitir, de las energías que el mundo les transmite, de la curación de que ellos son capaces de curar. Se puede afirmar que el Reiki actúa a todos los niveles y en todas las enfermedades, como pueden ser trastornos psicológicos, disfunciones metabólicas, molestias corporales. Prácticamente todo el ámbito de la salud humana responde positivamente a la sanación con Reiki. El Reiki proporciona una valiosa ayuda en el campo del equilibrio emocional y corporal y restablece la armonía en situaciones traumáticas y conflictivas. El Reiki también es complementario con cualquier otro tipo de terapia, como es la acupuntura, la naturoterapia, las flores de baches. Presta mucha atención. ¿Cómo podemos aplicar el Reiki? Sé que estás deseando que te lo diga. Bien. Todos podemos ser un canal de Reiki. No existe límite de edad, no existe condición previa, no hace falta tener ninguna habilidad ni preparativos especiales. La actividad o activación del canal de Reiki se hace por meditación de un maestro de Reiki. ¿De acuerdo? A alguien que te transmita esos conocimientos. Existen en todo el mundo estos maestros. Si hay cierta instabilidad, pues bueno, aquí yo te voy a ir comentando ciertas cosas que te van a servir de experiencia y te van a ser muy valiosas. ¿Vale? Y te va a ayudar a iniciarte en el Reiki. Una vez que te inicies, mantendrás un acompañamiento en tu proceso. ¿Bien? Siempre que los tienes oportuno, pues coméntale a alguien que entienda algo más que tú de Reiki. Una vez que estés iniciado o iniciada en Reiki, la persona sigue siendo un canal de Reiki toda su vida. Es decir, tú seguirás siendo un canal de Reiki toda tu vida. Una vez que aprendas a manejar las energías, vas a seguir manejándolas durante toda la vida. Aunque no lo practiques. Bien. Algo que se pregunta mucho. Que te voy a contar ya en el próximo vídeo. Y son los beneficios que tiene el Reiki. ¿De acuerdo? Así que si yo quiero preguntarte si te ha quedado clara la definición que te he dado de Reiki. Si te ha ayudado, si te ha ayudado a entender qué es el Reiki. Espero que me dejes en comentarios, ¿vale? Tu respuesta y estamos en contacto, ¿vale? Mediante los comentarios de este vídeo vamos a ir comentando. Tú déjame tu comentario y yo te responderé lo antes posible. Y si te ha gustado el vídeo dale click a me gusta y suscríbete si aún no lo has hecho porque vamos a ir subiendo vídeos muy interesantes y que te van a encantar. Como te hago, este es informativo. Lo demás va a ser más práctico. Así que presta atención porque en breve estarán los beneficios del Reiki. Dejaré por aquí una anotación cuando esté el vídeo preparado. Sin más, nos vemos. Hasta pronto.